Lo he dicho antes en inglés, primero todo que lo había visto jugar alguna vez y después que a día de hoy con YouTube puedes ver muchas cosas y están ahí resúmenes de partidos suyos. Y eso es la manera en la que se prepara un poquito, pero bueno, al final lo que se prepara es uno mismo y aunque puedas tener una idea del rival a través de los vídeos que pueda ayudar un poquito, al final siempre es lo mismo, intentar estar yo bien y jugar bien. Es difícil estar convencido de todo en esta vida. Yo creo que la gente que está tan convencida de las cosas en esta vida debe ser muy arrogante porque al final el convencimiento de las cosas no puede tener la ilusión de que eso ocurra o la esperanza de que eso pueda ocurrir, pero estar convencido, ¿qué quieres que te diga? Yo no estoy convencido de casi nada en este mundo y la realidad es que de lo único que sí que estaba convencido es que quería trabajar para intentar llegar bien a cada evento en el que iba a participar. En aquel momento el siguiente era Madrid, que era importante para mí y después Roma y aquí estamos. Y por suerte pues creo que como dije que me pude haber equivocado también, solo era una sensación personal, que es que había hecho un buen partido y que había sentado una buena base en aquel partido de cara al futuro. Pues eso sí que sí que se confirmó y se consiguió pues dar pasos adelante día a día y con ello pues incrementar el nivel de confianza en mi cuerpo, de confianza en mi tenis y por supuesto en el... Después todo eso se traduce en victorias y en un juego que es cuando empiezas a poder marcar alguna diferencia. Los resultados son buenos, otra cosa es mis sensaciones de la primera semana y media, sobre todo de competición en tierra batida. Esta es otra historia, a partir de ahí, ¿quieres que te diga, no? Bueno, tres semifinales, un campeón en torneos difíciles, pues tampoco... Si me preguntas si me das un papel para firmar estos resultados antes de empezar la gira de tierra, pues a lo mejor te la firmo. Es decir, yo no soy una persona que, primero de todo, no tengo la arrogancia de pensar de que por lo que haya conseguido en el pasado, lo voy a conseguir en el presente otra vez. Segundo, lo normal no es ganar 11 Montecarlos o 11 Barcelonas. Esto es algo especial y se ha conseguido y muy agradecido a todos los que me ayudan y a todo lo que me ha proporcionado todos estos años. Después, para mí, mi único objetivo es ponerme en disposición de competir y de luchar por todas estas cosas. Y, sinceramente, quitado de la primera semana en Montecarlo, que creo que no lo estuve, después sí que lo estuve. No lo estuve tampoco en el primer partido en Barcelona, sobre todo, pero a partir de ahí sí que estuve para competir. Y después, ganas, pierdes, es parte del deporte, ¿no? Y esta es la verdad. En semis jugué contra Tiem, que jugó un poco mejor que yo y venía con un nivel de confianza un poquito superior al mío. Y en Madrid jugué buenos partidos y después, el partido de semifinales, tuve muy buenas opciones de ganar, es verdad, pero no jugué lo suficientemente bien. Y en eso, pues, juegues contra uno de los mejores jugadores del mundo y pierdes. Y esto es lo lógico, pero estuve ahí, competí y en Roma lo mismo. Y en Roma, pues, cayó de mi lado. Pero esto es, como te he dicho, ¿no? Es un deporte que solo gana uno cada semana, ¿no? Y uno no puede pretender que sea siempre el mismo. Y uno no puede pretender que sea siempre el mismo.